Le hablaron a un pistolero para matar a un pesado Le dieron el antísipo y a quien los trató fijado No se tardó mucho tiempo para cazar a un venado De pronto aquel pistolero llegó a brindar a su gente La cuenta ya fue soldada, entreguéme los brillantes Aquí les traigo las pruebas para que no dudes en su muerte Esa noticia te gusta, tenemos siempre fijarlo Voy a hacer una gran fiesta por este gusto que traigo Grisemos por el huertito que ya lo andé carcelando La banda estaba tocando cuando llegó mensajero Señor y padre, la fiesta se equivocó el picholero Al que mató, no era blanco, era un señor ganadero De medio y aquí el vino de como una metralladora Mandaron al picholero, la mafia nunca perdona La boca es que el ganadero no era muy chica paloma Porque en el tapar un hoyo se taparon ochenta Por culpar el picholero y en noche a la gente muerta Siguen los enfrentamientos y alguien buscaba la encuentra Saludos compadres